Hola y bienvenidos al último vídeo de la serie de CSS básico desde cero. En este vídeo os quiero hablar sobre el espaciado en fuentes y textos y cómo funciona la orientación en texto en CSS. Pero antes déjame decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web en el que siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por documentación oficial. Además, si tienes algún tipo de duda o algo que quieras consultarme, estoy todos los días en Twitch de lunes a viernes. También te animo a que te unas a mi comunidad de Discord de forma completamente gratuita, donde ya somos casi mil personas y puedes preguntar cualquier tipo de duda que tengas y te ayudaremos lo mejor y lo más rápido posible. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona el espaciado en textos y fuentes. Para manejar el espaciado tanto en fuentes como en texto, tenemos tres formas distintas. La primera que quiero que veamos es letter spacing. Esto lo que hace es establecer la separación entre caracteres. Se puede establecer en cualquier medida válida para CSS. Vamos a bajar aquí a nuestro texto y si ponemos letter spacing podemos establecer la medida en píxeles. Por ejemplo, vamos a poner 10 píxeles. Y como veis, cada uno de los caracteres se separa 10 píxeles del otro. Digo caracteres y no letras porque si os dais cuenta aquí el espacio también ha aumentado. Cualquier tipo de glifo, aunque sea un espacio, se va a separar 10 píxeles. ¿En qué casos esto os puede venir bien? Hay ciertas fuentes que vienen o muy juntas o muy separadas, porque la fuente es así y se ha diseñado así. Y a vosotros os puede gustar la fuente, pero a lo mejor escribís una palabra en concreto que no os gusta como queda porque queda muy junto o muy separado. Pues en ese caso, con letter spacing podéis manejar eso. Si tenéis la fuente muy junta, pues ponéis una medida y lo separáis. Y si la tenéis muy separada, podéis dar una medida negativa, menos 5 píxeles. Y bueno, en esta fuente en concreto queda mal, pero ya os digo que hayan algunas fuentes en las que reducir el espacio entre caracteres os vendrá bien y estéticamente se verá más agradable. La segunda propiedad que quiero que veamos es word spacing, que por el nombre deduzco que ya sabéis lo que hace. Esto lo que va a hacer es la separación o establecer, mejor dicho, la separación entre palabras. También se puede establecer cualquier medida válida para CSS. Si aquí en lugar de letter spacing pusiéramos word spacing y le diéramos 10 píxeles, como veis, ahora en lugar de separar los caracteres lo que hacemos es separar las palabras. Si aquí en lugar de 10 píxeles le diéramos 5, pues lo separaríamos un poco menos. Se pueden combinar las dos, no hay ningún problema. Podríais poner letter spacing de dos píxeles, por ejemplo, y mezclarlo con word spacing. Otra propiedad que quiero que veamos es line height, que esta propiedad sí se utiliza bastante más que las otras dos, que se usa para establecer el alto de cada línea. Se puede dar una medida concreta en píxeles, en rem, en em, en lo que necesitéis. O también podéis poner simplemente un número y este número lo que va a hacer es multiplicarlo por el font size del texto y vais a conseguir la altura de línea en relación al tamaño de fuente que tengáis en el sitio donde lo estáis aplicando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar estas dos de aquí y vamos a poner un line height de dos, por ejemplo. Ahora, como veis, esto se ha separado. Si seleccionamos, veis el borde de selección que, si yo comentara line height, es bastante más pequeño. De hecho, es la mitad. Si yo pusiera un line height de tres, pues tendríamos el triple de separación. ¿En qué casos line height puede venir bien? En algunos párrafos es posible que esto os venga bien si estáis utilizando una fuente que tenga poca altura de línea. También hay un truco que os quiero contar con line height que en contadas ocasiones es posible que os venga muy bien. Aquí tengo un WordContainer y un Span con una clase Word. Voy a poner aquí, por ejemplo, Dorian de Sinks. Os podéis ahorrar el comentario de que está mal escrito, ya lo sé. Y aquí vamos a hacer un pequeño contenedor. Vamos a hacer WordContainer y vamos a darle un background color de light coral, un height de 200 píxeles, por ejemplo. Y aquí tenemos nuestro contenedor. Si yo pongo un TextAlign Center, ya sabéis que centramos el contenido horizontalmente. Ahora viene el problema de cómo centrar esto verticalmente. Hay ciertos trucos para centrar verticalmente con flex, con grid, con transformaciones, composition. Pero hay un truco muchísimo más simple, que es que si conocemos la altura del contenedor, por eso os digo que este truco no se puede aplicar siempre, necesitamos dos cosas. Una es saber la altura del contenedor y la otra cosa que necesitamos es que solo tengamos una línea. Si tenemos más de una línea, el truco no os va a servir, pero con una solo sí. Vamos a venir a la clase Word y en el lineHeight le vamos a poner el mismo alto que el contenedor, que en este caso son 200 píxeles. Y como veis, tenéis el texto centrado sin ningún tipo de problema. Si lo seleccionáis, pues evidentemente el alto de línea corresponde a todo el alto del contenedor. ¿Cuáles son las pequeñas pegas que tiene esto? Si en algún momento el alto del contenedor cambia y esto en lugar de 200 fuera 100, pues ahora el lineHeight se os rompe y aquí tendríais que cambiarlo. Este es un pequeño problema, pero cuando en el curso de CSS Intermedio veamos cómo funcionan las variables, vais a ver que este problema se puede solucionar de una forma muy simple utilizando las variables de CSS. Es importante que recordéis que solo podéis tener una línea. Si yo aquí añadiera más texto y generáramos una segunda línea, como veis, el truco ya no funciona. Entonces recordad eso porque solo os va a funcionar en esa situación en concreto. Una línea y conocer el alto del contenedor. Voy a comentar estas dos líneas para quedarnos solo con el Lore Nipsum y vamos a ver la última propiedad que os quería comentar, que es WritingMode. Con esto vamos a establecer la dirección del texto. Vamos a venir aquí a nuestro text y le voy a quitar el lineHeight para que se quede como estaba en un principio. Y aquí vamos a escribir WritingMode. Aquí tenéis varios valores, pero los que más llaman la atención y los que más vais a utilizar van a ser VerticalLR o VerticalRL. Sadways es una propiedad que todavía es experimental, por lo cual no os la voy a explicar, pero Vertical hace exactamente lo que pensáis que hace. Si ponemos Vertical, como veis, el texto se está escribiendo en Vertical, que es precisamente lo que me imagino que muchos esperabais que pasara. ¿Cuál es la diferencia entre VerticalRL, o sea, LR, o VerticalRL? Esta diferencia, para entenderla, necesitamos más de una línea de texto. Vamos a poner aquí otro Lorem, pero lo que voy a hacer es quitar esta primera parte, para que podáis distinguir las dos líneas. Veis que aquí la primera línea aparece abajo y el resto se van superponiendo. Esto es porque lo tenemos con LR, que es de Left a Right. Si nosotros lo ponemos al revés, de Right a Left, lo que hacemos es colocar la primera línea a la derecha y el resto se van a ir colocando hacia la izquierda. Y como os conozco y sé que alguno me va a preguntar en los comentarios, ¿y si quiero escribir en Vertical sin rotar las letras, cómo lo hago? Pues como sé que ese comentario va a llegar en algún momento, pues lo que voy a hacer es enseñaros a hacerlo y así me ahorro el tener que explicarlo en un comentario. Vamos a comentar esto de Writing Mode y vamos a utilizar una propiedad que yo no he utilizado en mi vida y que no conozco una situación donde os pueda venir bien, salvo esta, que es Word Break. Esta propiedad lo que hace es romper palabras. Si nosotros asignamos un ancho y le decimos Break All, le estamos diciendo que rompa todo, o sea que le da igual si la palabra ha terminado o no. Entonces, si ponemos Break All y le damos un width muy pequeño al texto, por ejemplo de 20 píxeles, pues lo que hacemos es romper porque ahora mismo el ancho del contenedor es de 20 píxeles. Entonces, al decirle que rompa todo, si dos letras ocupan más de 20 píxeles, lo que va a hacer es romper. Aquí, por ejemplo, veis que como hay una i y eso no es muy grande, una i y una p o una s y una i, pues lo que hace es juntar las dos. Entonces, si no queréis que eso pase, pues le dais menos width. Con 10 píxeles, dudo mucho que haya dos caracteres que se queden a menos de 10 píxeles. Entonces, si queréis escribir las letras en vertical y que os quede así, pues esta es una forma de hacerlo. Bueno, de hecho creo que es la única forma de hacerlo. ¿Qué queréis que quede centrado? Pues la teoría de siempre. Texta Line Center y centráis el texto. Ya está, no tiene más ciencia. Y antes de despedir el vídeo y el curso de CSS básico, hay un par de cosas que os quería contar sobre próximos pasos y qué hacer después de este curso. Y creo que una de las cosas más importantes que os puedo decir es dónde no buscar información. Aquí tengo abiertas una serie de páginas y lo primero es W3Schools, que es un sitio súper famoso y que recomiendan, yo creo que en todos los institutos y en todas las universidades recomiendan W3Schools, pero mi opinión profesional es que W3Schools es una mierda. No se me ocurre otra palabra para decirlo. Creo que está al nivel de Bootstrap realmente. Es un sitio con unas prácticas horribles, está desactualizado y da una serie de consejos que perjudican muchísimo al avance en el desarrollo profesional. Aquí, por ejemplo, tenéis esto del button on click, ¿vale? Si sabéis Javascript, sabréis que esto es uno de los errores más gordos que se puede cometer porque esta era la forma de ejecutar funciones hace unos 15 años. Entonces, si queréis mi consejo, evitad W3Schools todo lo que podáis. ¿Dónde buscar documentación oficial? Siempre en la MDN. Tengáis la información que tengáis, contrastadla siempre con la MDN. Aquí podéis buscar lo que queráis. Si buscáis margin, por ejemplo, aquí tenéis la referencia de cómo funciona margin y tenéis todo lo que os puede hacer falta. Además, tenéis todas las propiedades que existen de CSS. Aquí las tenéis explicadas. Otro sitio que no es documentación oficial, pero que viene bastante bien explicado y que a todos nos ha ayudado en muchos momentos es CSS Tricks. Esto, ya os digo que no es documentación oficial, pero es un sitio que es muy valorado por los desarrolladores web porque da muy buenos consejos, muy buenos trucos y todo está contrastado con documentación oficial. Entonces, este es otro sitio donde podéis buscar información que va a ser fiable. Y por último, la página de Can I Use, que básicamente lo que os va a permitir es saber si podéis utilizar una propiedad o no. Si buscamos, por ejemplo, GAP, la propiedad de Flashbox para añadir espaciado, aquí os dice qué navegadores lo soportan y cuáles no. Si vais a Resource, aquí os está diciendo la especificación oficial, que es de la W3-ORG y también tenéis la de MDN, entre otras. Y respecto a qué hacer después de finalizar este curso, en mi canal de YouTube estoy creando una lista de reproducción con todas las prácticas que hemos hecho en Twitch en directo, las estoy adaptando para que se puedan hacer con los conocimientos que habéis adquirido en el curso de HTML y en este curso de CSS básico. Dentro de unas semanas lanzaré el curso de CSS intermedio, que no va a estar en YouTube, no va a ser gratuito, pero recuerdo que en Twitch haré sorteos de vez en cuando para conseguir el curso y además, si permanecéis en los streams, podéis conseguir puntos del canal y los podréis canjear por el curso también. Entonces, os ofrezco varias vías para que podáis conseguir el curso o pagando o de forma gratuita. Si no os queréis perder ninguna actualización del canal, pulsad aquí donde pone suscribirme, que es completamente gratis, y seguidme en mis redes sociales para estar al día de todo lo que voy haciendo y en el caso de que queráis comprar el curso, podáis hacerlo al menor precio posible. Dicho esto, muchísimas gracias por haber visto este curso y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.